... Volvemos en esta última semana de agosto para contarles cómo va a terminar el mes. Después de ese respiro térmico, como decíamos antes, fresco de ayer domingo, las temperaturas vuelven a subir, vuelven a recuperarse. Y es que tanto mañana, martes, como el miércoles vamos a pasar calor otra vez en las horas centrales del día porque las máximas se van a disparar de nuevo hasta los 35 grados. También lo harán las mínimas, volveremos a tener esas noches de verano durante dos, tres días, pero atención porque podría llegar la lluvia de cara a la jornada del jueves y bajar por consiguiente las temperaturas. Luego vamos a ver esa previsión de cara a los próximos días, pero vamos antes con las fotos que nos envían cada día a nuestro número de WhatsApp, como esta, por ejemplo, que nos manda Susana Blanco desde Laguna de Duero. Continuamos con este cielo raso, en este caso que nos manda Sabier de Salcedo desde Arroyo de la Encomienda. Bello atardecer desde Simancas, imagen de Isidoro Diente. Continuamos con esta bonita estampa desde Aldea Mayor de San Martín, Irene Bienpica. Y finalizamos, última fotografía de Nerea Mitre desde el municipio de Cigales. Bueno, pues vamos ya con esa previsión de cara a los próximos días porque se avecinan cambios. Volvemos a tener calor y quizá todavía no está confirmado lleguen las lluvias. Lo vemos con detalle en nuestro mapa de previsión. Y es que, como decimos, mañana volvemos a pasar calor durante, de momento, las horas centrales del día porque esas máximas vuelven a alcanzar, como estamos viendo ya, los 33 grados en municipios de Tierra de Campos, Mayorga, también en Medina de Río Seco, 34 incluso en algunos municipios también, como Villabrájima, 35 en el centro de la provincia, esa sensación otra vez de calor, de pleno verano todavía en el que estamos. También se recuperan poco a poco las temperaturas mínimas. No vamos a bajar de 14 grados en Buecillo, René Dovesgueva, de 15 grados veíamos también en el resto de municipios. La capital mañana va a tener 14 grados de mínima, 35 de máxima en las horas centrales del día, como decimos. Algo más cortas, por ejemplo, en Campaspero, donde se quedan con 13 de mínima y 33 de máxima. Valores muy similares a los de la capital, por ejemplo, en el municipio de Iscar, también en Olmedo, donde, por ejemplo, no van a bajar de esos 15 grados. Atención porque alcanzarán los 36 en el municipio de Castronuño. Carpio, Alaejos, Fresno el Viejo se va quedando con esos 35 grados, como decimos. A eso de las 4 de la tarde, que es cuando esas máximas alcanzan su máximo esplendor. En cuanto al estado del cielo, bueno, pues poca nubosidad, apenas nubes en el cielo, bueno, bastante raso por la tarde. Esas temperaturas, como decimos, al alza tantos máximas como mínimas. De cara a la jornada del miércoles, valores muy similares. Esas mínimas irían subiendo, fíjense, esos 18 grados de mínima en la jornada del jueves, pero, atención, se desploman las temperaturas, en principio, unos 8 o 10 grados menos y podrían llegar esas precipitaciones que espero que no nos agüen y nunca, mejor dicho, el pregón de las fiestas de Valladolid, que ya es este viernes. Este próximo viernes comienzan las fiestas de Valladolid capital y, en principio, bueno, no se esperan grandes precipitaciones. Esperemos que no caiga apenas agua. Nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles ese número de WhatsApp y deseándoles que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias.